Le vamos a poner aquí Aquí Oye no ocupa ni lo de la mano Si así se me está remoliendo sola Mira primo como me hace la mano A ver compadre Compadre ya te vi que andas medio malo Te voy a compartir mejor Gracias primo Más de la mano 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 Vamos a preparar uno bueno A ver Vamos a agarrar el vaso Y lo vamos a escarchar Una escarchadita primero Compadre y que creen Son los mismos del estadio Si ¿Así? Si Estamos trabajando ahí Vamos a probar Vamos a probar Ahí va a sacar hielo Hielo Primo No crees que te va a dar este no Yo ando bien Malo primo Yo ando malo ahorita Ya se que iba como tres días tomarlo No 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 Agua Agua Este que tenemos A ver Suclamato salseado Para la cruda O sea que ya lo tienes preparado en esto Si así es Si Si A ver Ajá Tiene ¿Tiene el secreto de mi compa aquí? Oh claro que sí Se le ponemos un paro ¿Lleva un primo ahí? Un paro Un paro Un paro Y ¿Qué más le voy a poner? Lo vamos a poner Ah Carne Carne Seca para que la pongan. Que chula. Mira primo. Para que lo degusten. Ahorita van a salir todos los malos malos. Ahorita vas a agarrar presión. Que más le pones amigo. Ya lo salseado uno. El clima ya está listo. Pero tú le pones ahí lo que tú gustes. Tengo opcional. Si quieres que le pongamos un poquito de cacahuate. Pongale poquito. Un poquito de cada uno. Este guato. Con eso se va a hacer. Ponle un poquito de rielito. Mira. Con eso. Me está temblando la mano. No, no, no. Te está temblando que anda estrujudo. Mira primo como me hace la mano. A ver. No podía faltar el limoncito. Primo. Oye, tú le pones el alcohol. Ah, pero no va. Ahorita no. Le vamos a poner aquí. Aquí. Oye, no ocupa ni lo de la mano. Mira. Mira primo como me hace la mano. Mira primo. Y con estos egres de semana santa. Que se están viniendo. Mira primo. Y con estos egres de semana santa. Que se están viniendo. Oye. ¿Aquí donde estamos ubicados? Aquí estamos ubicados por. Bolívar Sosa Chávez. Y Rafael J. Almada. La pura esquina aquí. Todos los días. Todos los días. ¿Qué hora tiene usted? De 10 a 6. Aquí estamos para atenderlos. Para que se les ofrezca. Para aliviar a los malitos. Para aliviar a los malitos. ¿Qué precio tiene este? 100 pesos. 100 pesos. Primo. Comen carne y comen cacahuate. Estoy volviendo a la vida primo. ¿Está agarrando presión? Aquí. Ya nos la vamos a agarrar primo. Buenas tardes mi amigo. ¿Qué te vas a preparar? Molca gente mixto. Molca gente mixto compadre. Para que te le vienes. A la puta. Madre mía. Mira la malilla. ¿Ese es ceviche de pescado? Sí. Ceviche de pescado. De camarón. Compa Davey. Todo fresco aquí compadre. Vienen helados todos. Hay helados todos. ¿Ese es cagito de lovina? Sí. Cagito de lovina. A mí casi no me gusta. Parece que no te voy a dejar. No. Yo no te voy a dejar a ti. El caracol. ¿Es el chino? Sí. El chino. El chino. El chino. El chino. El chino. Mira compadre. Ve la textura del camarón. Qué buen camarón tiene este camarón. Aquí no sé. El color. Ve el color. Viejo. ¿Qué precio tiene el molcagete? 165. ¿165? ¿165 pesos? No. 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 Y es un comidón. Ve. 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 excelente le da la presentación compadre porque no nomás debe estar bueno también tiene que tener buena vista oiga si es porque la vista no se la pudo jajaja ay se cago si fue la novia jajaja jajaja así nomás mira nomás aguacate el oro verde el oro verde el oro verde con el oro naranja mira como lo parte mi compadre eh mira esto no va a partirlo juntos una panita de aguacate compadre ya esta demasiado este se dole el oro no le vas a pasar nada jajaja oiga y de que hora que hora estaba aqui de las 11 en delante a las 5 o 5 y medio de las 11 a las 5 si y el día que descansa los martes los martes los martes los martes ni te aparezca compadre porque no hace tensión mira compadre dime si no se te esta haciendo agua la boca con este molcajete primo te voy a decir como como hace un compañero mismo amigo matanga dijo la chamba jajaja jajaja mira compadre a mi casi no me gusta el callito ¿te gusta? jajaja no me van a gustamelo mira mi gente mmm 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 esta chubi chubi mi gente pues mi gente pues mi gente déjese venir a probar el molcajete aqui aqui a la salida de navajua rumbo a mochi a mochi se llama oro pero lo que es aqui el oro negro antes del oro negro déjese venir mi gente compadre ya te vi que andas medio malo te voy a compartir mejor gracias primo gracias primo gracias gracias